Música Desde el Estadio Tierra de Campeones Donde cada fin de semana hace de local nuestro Deportes Iquique Perteneciente a la Ilustre Municipalidad Que tiene una capacidad de 10.000 personas Y que cuenta con 8 torres de iluminación Inauguradas por nuestro alcalde Jorge Soria Desde aquí, donde todos los fines de semana hay talento deportivo Abrimos los fuegos para el programa que tiene todos los talentos de nuestra región Vamos a seguir revisando a nuestros chicos Vamos a llegar a sus casas y vamos a revivir su día a día Cómo se preparan para la gran final Pronto estaremos en el Salón Tarapacá junto a los tres jurados Y luego nuestros chicos y saber quién pasa a la gran final Desde aquí, desde el Estadio Tierra de Campeones Abrimos los fuegos y le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Iquique, Tierra de Talentos Un largo camino que nuestros jóvenes de la región han recorrido Y que muy pronto llegará a su punto final Todos quieren estar, pero solo algunos lograron llegar Nuestros participantes han dado lo mejor Pero de nada servirá si frente a los tres jurados No dan el máximo y solo en el mejor Recaerá el gran premio Queda cada vez menos Salón Tarapacá, allá vamos Hola, mi nombre es Fernanda Cabello Voy en el Colegio Adventista de Iquique Tengo 16 años Y desde chica que me gusta la música Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que a mis lágrimas jamás te voy a dar Desde chica me gustó mucho la música che Bailaba, rompía mi ropa para parecer más a ella Y bueno, creciendo me gustaron las bandas pop, rock De todo en sí, canto de todo tipo de música Hasta lírico puedo cantar Bueno, todo depende de lo que me piensan Nandita desde Guaguita Que ella tenía esos dones de modelar, de cantar De hacer todo ese tipo de cosas Por lo general siempre las fiestas de fin de año Por ejemplo, para Navidad, para Año Nuevo Ella nos canta No hace ese regalo de sus canciones Que le gusta hacer eso Cuando era chica era inquieta como todo niño Pero no inquieta en el sentido de desordenada Sino que en el baile, en las canciones Que ella estaba comiendo y estaba ahí moviéndose Y cantando, estaba viendo tele Y ella se paraba a bailar cuando veía la música La tele, ese tipo de cosas así Es lo que a ella siempre le ha gustado Nunca he ido a una discoteca Nunca No, tampoco No, tampoco Soy modelo Hago básquetbol Me gusta mucho el deporte Estuve en atletismo Estuve en el bicentenario Voy a festivales de música Me gusta todo lo que tiene que ver con la música El deporte Y el arte también Yo siempre la estoy aconsejando Le estoy dando esa fuerza para que ella siga adelante La idea de que tuvo el canal de RTC Me pareció excelente idea Porque en sí nunca se abren las puertas Y encuentro que ahora a muchos jóvenes se les están abriendo las puertas No tan solamente a mí Encuentro genial la idea de poder participar Mi meta en sí La meta de todo es ganar Pero encuentro que hay que divertirse también Y no tener tanta rivalidad Y tantos niños con tanto talento Que merecen una oportunidad Entonces es muy bueno que se estén preocupando de eso Bueno, cada uno tiene su don Como cada uno le puede ir bien o mal Pero le deseo lo mejor a todos Participa mucho en todo lo que Se mete en todas las cositas en el colegio Porque le encanta eso Así que es una niña bien introvertida Les quiero decir a la gente Que si confían en mí Yo puedo ganar este programa Y que voten por mí Mi agradecimiento al alcalde A la municipalidad Al canal A Iquique también por darme esta oportunidad De poder estar concursando pronto Soy Luciana Me he sentido muy bien Muy cómoda Con todos mis compañeros Me he estado preparando Estoy eligiendo algunas canciones Para ver cuál me acomoda más Yo siempre he estado con ella Porque como trabajo acá en la casa Entonces estamos todo el día juntas a las dos Siempre le ha gustado cantar A ella le gusta la música en inglés Solamente la música en inglés Le cuesta mucho cantar música en español Voy a dar todo lo mejor de mí Para que Sientan que No están perdiendo el tiempo Viendo a las personas Demostrando su talento Y que En algún momento Uno El ganador Va a estar En diferentes partes Ganando premios Porque Ustedes están creyendo en él Un día Me dijo que se iba a ir A inscribir al casting Y fue con una amiga Y nada No, con el profesor Gonzalo Creo que Nos hemos sentido muy bien Por Que no muchos sabían Que la Las cuerdas vocales Y todo Para el canto Se podía dañar A mí me ha ayudado mucho Siempre apoyándola Pero también colocándole Reglas Y que tiene que cumplir En otras áreas también No existe la alusión en la casa Solamente computador Computador Aprovechando que está de vacaciones Todos la apoyan Todos la apoyan Si le gusta a ella Ya, vamos a cantar un poquito ¿No? Ay, no Canta un pedacito Canta un pedacito de capela No Esa canción que tenía Después no era Otrocito Solamente cenando En solamente un día No me costaba nada Cagar con tus manías Se olvidó el aroma Y lejos de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mis días Bueno, el mensaje Bueno, el mensaje que le doy a mi hija Es que siempre dé lo mejor En todo lo que ella se proponga Que dé lo mejor de ella Y que, bueno Que todos los vamos a estar apoyando Y que tire para arriba Que todo se puede lograr Con entusiasmo Y con profesionalismo también Estar ahí pendiente de todo Es el mensaje que yo le doy a ella Muchas gracias por venir a entrevistar a Luciana Y espero que le vaya bien En lo que se proponga Hola, me llamo Catalina Tengo 10 años Y me gusta cantar Si me dices voy Y a tu lado estoy Todo por sentirte de tu corazón Si me dices no Y me parto en dos Prefiero decirte adiós Catalina tiene este don Desde muy pequeñita Pero me di cuenta A los cuatro años Porque ella Había una tienda Estaba de aniversario Y a ella le invitaron A participar a cantar Era un karaoke Como ella ya sabía leer A los cuatro años Ella cantó Y se llenó de gente Se hizo un círculo grande De mucha gente La invitaron a participar En este concurso Y ella ganó Se ganó un premio Una muñeca Y muchas bebidas A mí me di cuenta Que ella realmente cantaba bonito En los actos que hay Canto Canto con otras niñas En el escenario Este es un programa muy bonito Muy lindo Ella está participando Con muchas ganas Ella ha participado Realmente en varios castings Estamos en este proceso Yo siempre la estoy acompañando Mi marido igual Y ella Quiere Es una experiencia muy linda Y quiere Quiere realmente ganar Yo sé que hay muchos Buenos participantes Pero si no gana Ella Adquiere una experiencia Súper linda para ella Estoy nerviosa Y contenta De que pueda pasar A la gala Está difícil Porque igual Hay otros participantes Que pueden cantar mejor Que yo Por supuesto que voy a apoyar A mi hija siempre En esto del canto Aunque quiera una carrera Lo más importante Una carrera Pero siempre Junto con lo que a ella Le apasiona Que es el canto Porque hasta los comerciales Los canto Me gustaría ganar Porque sería una experiencia linda Y ganar la gala Es lo que más quiero yo Le mando saludos A mi familia Que me está apoyando Y a mis amigos Que me dan el ánimo Para poder venir acá Al casting Sigue revisando Nuestros capítulos A través de nuestra página web www.rtctelevisión.cl Vamos a una pausa Ya seguimos Hola Mi nombre es Alanis Yo canto Y me encanta el rock Me gusta cantar Desde chica Pero nunca había cantado Adelante de tanta gente Cantaba sola Encerrada Así Y yo sola nomás Una sola vez Canté En la escuela Por una presentación Que era con notas Después Más adelante Empezó a A cantar en la escuela Y en realidad Yo la intenté Que se metiera En el casting Un día estaba leyendo El diario Y de repente Salió un casting Y le dije Ah, la Lami Mucha competencia Son todos buenos Y no sé Si voy a ganar Pero me gustaría ganar Sería ganar Una bonita experiencia Nomás Porque es mi primera vez Por eso No me voy a venir No vine con esa mentalidad De ganar, ganar, ganar Porque igual Hay mucha gente Que tiene harto Así como Como para ser ganador Quiero dar las gracias A toda la gente del canal A los productores A los camarógrafos A las de Amor Por todo el apoyo Que nos han dado En lo que es esto Y apoyarla también Por la preocupación Que ellos tienen En llamarnos Y preguntar Van a venir O tienen tiempo Entonces eso también Hay que destacarlo Y agradecer A la gente del canal Por el apoyo Que le dan A la juventud De acá de Iquique Porque en realidad El tema es Iquique Tierra de talento Y eso es lo que tiene Iquique Y eso es lo que falta Acá en la ciudad Cuando grande Me gustaría ser Prevencionista de riesgo En la minería Porque si me tiro Mucho al canto No son muchos Los artistas Que salen así A grande Por eso Me tiraría Prevencionista de riesgo Mejor Para asegurar Mi futuro Y me gusta Mis cantantes Favoritos son Bruce Dickinson James Headflin Axel Rowe Alanis Morissette Harto así Que son grandes Así Alanis Desde acá Te damos La mayor Apoyo Tu familia Tu mamá Tu hermana Yo Tu papá Y esperamos Que te vaya súper bien Y te damos Todo el apoyo Desde acá Le mando un saludo A mi abuelita Que siempre me mira ahí Porque Porque la quiero caleta A mi familia A toda Mi tía Mariela Que me estaba probando ahí Si estaba bien Para venir a un castigo A la Macarena A mis tíos A todos Que los quiero caleta Me llamo Alejandra Gallardo Lojas Estudio en el colegio Humberstone Tengo 11 años Yo bailo Tengo varios recuerdos En mi cabeza De cuando yo bailaba He bailado en todas partes Hasta en la calle Prácticamente voy por ahí Escucho música Se me ocurren pasos A la alcaldra Siempre le ha gustado El baile La retención De Chivitira Siempre le gustó bailar La actividad que hace Por el colegio Siempre la vamos a ver Toda la familia Los tíos Yo La mamá Todos Prácticamente He empezado Desde los 5 o 4 años Yo siempre he querido Participar en algo así Me encanta mucho bailar Y todo eso Pero Igualmente Siempre hace todo esto Como en Santiago Entonces para mí Me tomó como sorpresa Verlo en el diario Y puedo participar Y todo eso Hombre Va más por el devorte La mujer es buena arte artística Así que Excelente Le gustó el baile La Alejandra siempre fue revoltosa Cuando era chica Siempre Trae las hermanas mayores Imitando todo lo que hacían ellas Era una niña realmente Entretenida Como se puede decir El colegio tiene muy buenas notas Nada que decir en cuanto a las notas Por eso mismo Se le daban permiso Para que haga actividades Extraescolares Y esto mismo Lo ha impulsado a hacer En cuanto al baile Gimnasia artística También ha participado Siempre me estoy preparando siempre Estoy bailando siempre Siempre me estoy divirtiendo Con mis coreografías Bueno En cuanto a las puertas Que hay en el canal local Acá de Quique RTC Televisión Es muy bueno Ya que siempre en Santiago Son los castings Y realmente para ir para allá Hay que tener tiempo Hay que tener plata Y realmente A veces no se da la ocasión De ir a un casting Televisión chilena En cambio acá localmente Es muy bueno encuentro Que den la apertura De los talentos guiqueños Cuando siempre estoy bailando Es como que Siempre está el piso re faloso Es como que siempre me caigo Y siempre estoy con la tarjeta Y entonces todos se ríen Y yo también Porque a mí me da risa las caídas Y es como que Hay un dicho que a mí Siempre me da risa Que mi mamá me lo dijo Es Si te caes Primero me río Y después te ayudo Por parte de papá Yo creo que recibo Mucho apoyo Demasiado Demasiado Siempre me está diciendo Tú naciste para ser bailarina ¿Tú tienes ese talento especial? Bueno a mi hija Le digo que siga adelante En lo que ella se ponga Yo la voy a apoyar siempre Y junto a su familia Siempre vamos a estar Respaldándola En seguir adelante Digo que Vote por mí Porque realmente A mí me encanta bailar Y esta sería una gran oportunidad Para mí Hola yo me llamo Valesca Fernández Tengo 15 años Estoy cantando Miénteme una vez Solo una vez Y dime Que al despertar Aún estarás aquí Arómate de valor Dile de una vez Que tú a mí Que tú a mí me quieres Me tiene contento Muy contento ¿Cómo te sentiste Con la clase de canto Que entregó el profesor? Sí Son súper buenas Súper bien Igual conocí a harta gente ahí Porque hay algunos loquitos Bueno Para el deseo Y me hicieron harto ritmo Y bien por las clases Porque así aprendimos más Y tenemos más técnicas Que para lo que es el canto Hay un poquito de Por un lado contento Contento y orgulloso Pero por otro lado Así un poquito nervioso también Porque quizás Le vaya bien O no le vaya bien Y hay un poquito de frustración Pero hay que darle el lado El vaso medio lleno Que es medio vacío Regalona Inteligente Muy tierna Todo Todo Por lo menos para mí Como padre Contento A mí me gusta cantar No canto muy bien tampoco Pero a mí me gusta cantar A mi hermana igual Que luche Que busque su vocación Ya sea por este lado Por la educación Por el colegio Por donde encuentre su beta Que trate de esforzarse Y trate siempre de ser ganadora Hace poquito fue un cumpleaños De los 15 Y la sacaron a cantar Y después para el día de la madre Nos tenía una sorpresa Nosotros como la mamá En el curso Y ahí cantó Esto siempre se ve a nivel central En Santiago En los grandes canales Y cuesta mucho De una zona lejana A Santiago Que alguien pueda ir Y participar en ese tipo de concurso Que sea acá En la zona norte Mucho mejor Mucho mejor Súper orgullosa de ella O sea no me lo esperaba tampoco Fue una sorpresa Pero bonito Hija mía Tú siempre has sido mi regalona Tú siempre has sido mi orgullo Ahora te pido Que por ti Lo hagas siempre Que luches Que tengas fuerza Que te hagas lo mejor posible Y igual Tira para arriba Como buen guiqueño Tierra campeona Que haya alguna otra posibilidad De otro casting Que vengan Que aprovechen esta oportunidad Que se da poco Y para los que les gustó Mi participación Gracias Y eso pues Espero que me sigan viendo Para ver qué onda más adelante Desde esta maravillosa vista Del estadio Tierra de Campeones Inaugurado el 5 de diciembre De 1993 Cerramos un nuevo capítulo De Iquique Tierra de Talentos Gracias a usted Por la sintonía Gracias por estar al otro lado Y a seguir comentando A través De nuestras redes sociales En el Hasak Y Cucu Tierra de Talentos Y a poner me gusta En nuestro Facebook Iquique Tierra de Talentos Se acerca A pasos agigantados La gran final En el Salón Trapacá Nos vemos Nos encontramos nuevamente Cuando digamos Bienvenidos A Iquique Tierra de Talentos 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 Tierra de Talentos